Carlos fue a buscarla hoy a su casa, ¿no? Bueno, si Lorena no está, está con Juan Carlos. Y según mi lógica, si está con Juan Carlos, ya anda. ¿Tú crees? Ay, ojalá que Lorena le diga que sí, que le diga que romántico fue que la fuera a buscar. Pero espérate, no, romántico no, si no llega va a reprobar el examen. Bájale, bájale, ¿qué pasa? A lo mejor está en la cafetería. Vamos a ver su hija. Vámonos, 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 rápido. Ay, aguantenme. ¡Apúrate! Me hubiera encantado quedarme contigo toda la tarde. A mí también, pero tú te tienes que ir a trabajar. Y aparte yo ahorita tengo examen. Bueno, pero cuando saigas de la escuela, podemos ir a comer y después te llevo a tu casa antes de ir al trabajo. Sí, me encanta, quiero. ¿Te gusta? Sí. A ver, voy a vivir. Sí. ¿Ya vieron? Y sabía que tarde o temprano iban a quedarse juntos. ¡の يوم! No. 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 No.